La Federación Costarricense de Fútbol ha elegido al veterano entrenador Carlos Watson como nuevo director deportivo de selecciones nacionales. Watson acumula dos mundiales sub-20 en Nigeria 1999 y Argentina 2001. Fue campeón con Zapriza en dos ocasiones y ahora su labor será la de supervisar el trabajo de todos los entrenadores que estén dentro de la Federación de Fútbol. Estoy agradecidísimo con la confianza que han depositado en mi persona para prácticamente dirigir la actualidad y el futuro de las selecciones. Digo actualidad porque hay una, la mayor, que es su competencia es prácticamente inmediata. Por lo demás estamos hablando de futuro, de una visión que se tiene como visión a futuro de las selecciones. Y más que las selecciones del fútbol en sí, hacia dónde va el fútbol. Y tratar de estar nosotros en esa onda de qué hacen los mejores para poder tener su éxito. Como primer punto en la agenda revisará los procesos de mundiales infantiles. Además va a desarrollar un plan para facilitar el trabajo de los entrenadores y trazar con ello objetivos que pretenda alcanzar la Federación de Fútbol. Lo más alto que he llegado, gracias a la confianza que han depositado en mí, siento que estoy preparado, siempre he estado preparado, no hacía falta una designación de estas como para prepararme. Bueno, este, es, tiene mucho que ver con fútbol internacional y hemos estado metidos en él al máximo. Ahora toca investigar, investigar, por ejemplo, el mundial infantil recientemente terminado. Debemos tener una clara idea de qué ha sucedido, por qué ganó Brasil, por qué México llegó hasta, hasta donde todos sabemos que ha sido capaz de llegar. Las funciones, Watson las asumirá a partir de enero del 2020, con el objetivo de devolverle alegrías a Costa Rica, principalmente en la Liga Menor.